Bueno, sí, por fin ha terminado ya la pretemporada, que ha sido bastante dura y bastante buena, tanto físicamente como tácticamente. Y bueno, pues empieza la Liga y ya está la pretemporada olvidada. Los resultados y todos los partidos ya no valen para nada. Y ahora empiezan los puntos, que es lo que todo el mundo está esperando. Bueno, sí, es lo ideal. El equipo está concienciado y mentalizado de que el primer partido es el más importante, porque empiezas ganando, coges confianza y después tienes dos partidos en casa en los que todo empieza de cara y empieza bien. Bueno, eso no se lo sabe hasta el mismo sábado, que el equipo demuestre el nivel físico en el que está. Pero bueno, sí que es verdad que esta semana hemos bajado, no la intensidad, pero sí que el tiempo, y es lo que el míster y el preparado físico están tratando. El ahora intentar buscar un poquito más de menos tiempo y menos volumen de entrenamiento y un poquito más de intensidad. Y bueno, mañana ya es un día, dos días antes del partido en el que vamos a hacer estrategia, ¿no? Y el sábado tocaremos la velocidad y la chispa, ¿no? Para que el equipo intente llegar lo más fresco posible. Sí que es verdad que cara a la afición es un partido más importante, ¿no? Porque sabemos que es un equipo de aquí de Cádiz, ¿no? Y siempre la rivalidad, ¿no? Es importante para un equipo como el Cádiz, ¿no? Pero más allá de todo eso, nosotros creo que tenemos que estar pendientes del partido, ¿no? De lo que tenemos que hacer, de concienciarnos y mentalizarnos en el tema deportivo, táctico, ¿no? Y saber que tenemos que ir partido a partido y que son tres puntos y que tenemos que empezar ganando el primer partido de Liga. Bueno, ya vimos que es un equipo que, como cualquier otro equipo de la categoría, ¿no? Complicado, un equipo que no te va a dejar jugar y que es bastante rocoso, ¿no? Sabemos que es el primer partido de Liga y que se van a dar muchos cambios tácticos en cuanto a los 90 minutos, ¿no? Porque es el primer partido de Liga, la gente está cansada también, ¿no? Es todo nuevo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que el buen equipo es el que está preparado para ir a San Fernando y empezar el partido intentando llevar el mando del partido y teniendo la pelota. Y sí tenemos también que jugar un partido de trabajo que el equipo sepa lo que hace. Bueno, no creo, ¿no? Yo creo que el equipo está preparado para jugar en el Carranza. El día del primer partido, que fue el único que hemos jugado contra el Sevilla, bueno, fueron dos, pero fueron 90 minutos. El equipo salió bastante bien. Sí que vi a la gente muy metida y bastante tranquila la gente, ¿no? Yo pienso que en ese aspecto el equipo no va a tener ningún problema. Y sí que es importante que tenemos dos partidos en casa y que todo el mundo quiere jugar en casa, ¿no? Y más en un estadio como el Carranza. Yo en mi caso, por ejemplo, pues estoy súper ilusionado, ¿no? Por empezar jugando aquí un par de partidos y viene bien, ¿no? Que el equipo pues coja confianza también con la afición y que la afición también pueda ver un equipo entregado. Bueno, sí sabemos que tiene que haber un descarte, pero bueno, es lo duro del fútbol, ¿no? No sabemos a quién le va a tocar ni tenemos ni idea del míster qué es lo que va a hacer, ¿no? Es cuestión de lo que quiera hacer el club o lo que quiera hacer el cuerpo técnico. Y bueno, nosotros creo que estamos entrenando todo y estamos intentando ganar un puesto en el once, ¿no? Y sí que es verdad que no tenemos ni idea de quién va a jugar ni quién no, ¿no? Estamos peleando todo para intentar entrar en el once.